Sí, realmente superó las expectativas, tuvimos 102 inscripciones, como bueno, nosotros las habíamos anticipado, es una experiencia nueva para la Mutual, y bueno, pero realmente fue gratificante porque llegamos a un muy buen resultado y cumpliendo el objetivo, que era, ¿no es cierto?, facilitar la permanencia de los universitarios aquí de San Carlos, de los tres San Carlos, en las distintas carreras terciarias que estaban cursando, y realmente, bueno, el objetivo era facilitar esa permanencia, que no se ve afectado en lo económico, quizás por la situación que estamos pasando, principalmente por la pandemia, y ayudar, contribuir a que puedan seguir sus estudios, ¿no? Bien, de estas 102 personas inscriptas, finalmente, ¿cuántas becas se van a otorgar? Bueno, el resultado final fueron 40 becas, obviamente hubo todo un estudio, un análisis de las carpetas que fueron presentadas, tanto en lo académico como en lo económico, quizás fue un poquito más complejo de lo que pensábamos, hubo varias aristas que evaluar, y llevó un poquito más de tiempo. Es una experiencia, digamos, nueva, como lo hemos planteado, y nos va a servir, digamos, tomar experiencia para un segundo llamado, ¿no? Bueno, María, fuiste un poco la responsable de ir separando en base a distintos requerimientos que solicitaban oportunamente, y en eso imagino que consiste una tarea muy valiosa, la de la segmentación para saber quién sí y quién no. Sí, en realidad, bueno, como comentaba Claudio, fue bastante complejo, porque se dieron, por ahí, casos o situaciones que, bueno, que no esperábamos, siempre hay cuestiones. Bueno, primero, partiendo de que, bueno, fueron 102 las inscripciones que ingresaron a través de la web, la inscripción era online inicialmente, y después de esa cantidad, aproximadamente 90 estudiantes presentaron la documentación completa, como para poder armar sus carpetas y comenzar con el análisis. Bueno, de esas 90, que finalmente fueron las que estaban completas en documentación, sí, se otorgaron 40, y las otras, por el momento, bueno, se les dio el aviso de que no quedaban seleccionadas. Fue un trabajo, sí, complejo, porque, bueno, se tenían en cuenta muchas cuestiones, la relación del socio con el estudiante, la cuestión académica, la cuestión económica, ciertos requisitos de edad, así que, bueno, fue complejo, pero, bueno, muy gratificante también. Bien, ¿recordás algunos de los requerimientos fundamentales que debían cumplir los chicos? Bueno, principalmente en lo académico, tenían que tener el segundo año regularizado de la carrera, padre, madre o tutor debían ser socios de la mutual, o titulares de tarjeta mutual, y, bueno, después una cuestión de edad también, que había un límite de 30 años, tenían que ser menores de 30 años. Esos eran los requisitos principales como para poder anotarse. Muy bien. ¿Las becas ya se están otorgando, ya se están pagando? Sí, a partir de este mes de septiembre ya los becados ya pudieron acceder a la ayuda económica. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo se les otorga esta beca, Claudio? ¿Durante qué cantidad de meses? Se le otorga durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entre el día 10 y 15 se le acredita el dinero en una cuenta de ahorro, y, bueno, el primer pago ya se realizó. Con respecto a lo que hablábamos antes, bueno, quiero aclarar que detrás de todo este análisis, detrás de todo este trabajo hubo un grupo, ¿no? Un grupo de trabajo que incorporó directivos y funcionarios, el departamento de marketing, el grupo de trabajo que tenemos institucional. O sea, fue muy complejo y se dedicaron varias horas, porque imagínate, el análisis de 90 carpetas implica todo un tiempo. Por eso nos demoramos quizás un poco con las respuestas. Que siempre las respuestas o la comunicación se hicieron a través de un correo electrónico, becas.mutualargentino.com.ar, y siempre las respuestas o las observaciones o los pedidos de documentación quedaron habladas siempre por una comunicación por correo electrónico, ¿no? ¿El monto que se les asigna por mesa, cuánto asciende? El monto es de 7.000 pesos mensuales, así que estaríamos hablando de 28.000 pesos por becado. Hablando con algún padre cuando habíamos terminado de hacer la nota la vez pasada donde ustedes promovían esta iniciativa, nos decía que hoy tener un chico estudiando afuera el costo oscila entre los 15.000 y 20.000 pesos, y si a eso hay que agregarle que algún chico estudie en una facultad privada, hay que pensar en otros 10, 12 o 15.000 pesos más. Pero, digo, por un monto bajito, el de 15.000 pesos, esta beca soluciona el 50% de esa erogación que hace la familia. Sí, sin duda. Nosotros cuando comenzamos con esta iniciativa evaluábamos principalmente el costo de un alquiler y los servicios, ¿no? Que es el costo mayor que tienen que afrontar los chicos que estudian afuera. Hay también alguna cuestión que, bueno, tuvimos algunas ideas o algunos reclamos en cuanto a por qué no implementar este beneficio fuera de los tres San Carlos. Bueno, como saben, es una erogación muy importante. Nosotros esto era una nueva experiencia. Ya ahora lo estamos analizando. Y, bueno, en diciembre llegaremos a conocer las nuevas condiciones. Por supuesto que lo tenemos en cuenta estos reclamos de otros asociados de otras localidades, ¿no? Porque la idea es poder continuar, entonces, pensar un 2021 que continúe este programa de becas. Exacto. La idea es continuar, así que nos vamos a tomar estos tres o cuatro meses de acá a fin de año mientras estemos entregando estas becas como para empezar a estudiar una segunda etapa. Sin duda, la experiencia y la conclusión es muy buena. Tuvimos muy buena aceptación, mucho agradecimiento de los asociados, porque, como decís vos, es un aporte importante, más en estos momentos donde la situación está tan difícil, recibir una ayuda de este tipo, ayuda y mucho. Bueno, el espíritu del mutualismo presente, entonces. Sí, sin duda. Siempre dentro de las políticas de la mutual tenemos estas acciones solidarias, las tenemos muy presentes y, bueno, las llevamos adelante en distintos ámbitos, ¿no? Siempre la educación fue un tema muy importante para la mutual, ¿no? A tener en cuenta. Bien, María, y pensar en todas aquellas personas que tal vez ansiosos esperaban tener alguna respuesta y ni esta oportunidad no se dio, tal vez el año próximo sí sean beneficiadas. Sí, también, bueno, ahí destacar que a todos los alumnos que se anotaron y que no cumplían con alguno de los requisitos principales, se los invitó para la próxima convocatoria. O sea, se les dio a conocer el porqué de la negativa en este caso, pero se los invitó a anotarse en diciembre, porque puede ser reevaluado sin dudas en la próxima convocatoria. Gracias.